¡No se... ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué... ¿Qué fue eso? Estos son los comentarios ganadores del anterior video Ahora díganme, ¿les gustaría ver Little Nightmares en el canal? ¡Hey! ¿Qué onda familia Bandicoot? ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Y el día de hoy vamos a continuar con el gameplay de Crash Incense Trilogy del primer Crash Estoy super desgastado de mi voz porque acabo de grabar el video de las 10 cosas que queríamos en Crash Team Racing Nitro Fuels Pero valió la pena chicos Y bueno, antes de comenzar, tráiganse sus papitas lo que quieran porque estamos por comenzar Yo aquí ya tengo mi pizza y mi coca Así que, pónganse cómodos chicos que vamos a comenzar ya Ok chicos, pues comenzamos En este nivel En este nivel para poder conseguir la gema azul Necesitas pasar el nivel pero sin morir Y con todas las cajas Así que esto da una odyssey chicos Así que esto da una travesía chicos Pero lo vamos a lograr, verán que sí El problema que tengo con este nivel es que Estas cosillas, los que están rodando, barriles o como le quieran llamar Eh... Los que rebotan nunca le calculo Cuando están rebotando y siempre me terminan dando Entonces, eso es lo complicado Pero el día de hoy no será así chicos Porque Coco es amor y Coco va a poder Y... Lo vamos a lograr chicos No olviden dejar su buen like Por estos gameplays chidos Oye ya, bájate Lo que lleva No olviden dejar su like chicos Y espero que se haya traído sus papitas O lo que se quieran tener de comer Para disfrutar con todo este gameplay Y lo disfrutemos juntos Quítate gordo Perfecto, vamos muy bien chicos No hay que echarla a perder Los fails luego son graciosos Pero... De mi parte Bueno, de mi lado también soy muy frustrante Así que... Esperemos que no haya muchos hoy Porque... No por favor, nooo Ok chicos, volvemos a esta parte de aquí Y esperemos que nos vaya más que bien Porque... No quiero enojarme el día de hoy Estoy muy tranquilo con mi pizza Y quiero que las cosas salgan bien Y bueno, pintan bien La verdad... No, 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 no Perfecto Estamos cerca chicos Otro checkpoint Ok, 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 sigamos, sigamos Con este ritmo Ah, que miedo Híjole, a ver... Vamos a prepararnos aquí No seas... No, no, no... Ah, porque... Bueno, vámonos al bonus chicos Sin protección Pero ya ni modo La verdad es que no recuerdo este bonus Uy, jesús, a ver... Vamos allá Uf, uf, uf Vámonos hasta allá No, 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 no Estuvo cerca, pero lo pasamos chicos Se llevaron a Tauna Pero ya ni modo La rescataremos 96 vidas A 4 de... Oh no, no, uf A 4 de tener 100 vidas No mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames, no mames hizo a perder estamos aquí con aqua q doble y con la gema azul a unos buen perfecto chicos con todo y sigamos con pinstripe potorú vamos a ver qué tal tenemos que pasar con crash sí o sí y veamos si lo puedo pasar a la primera espero que sí con todo el perro uy 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 casi se me aloca pasate pasate párgate yo siento que este personaje podrían explotarlo mucho más esto que tiene como que porte y una presencia muy muy cool que podrían fácilmente explotar en futuros juegos o algo así no sé es como que al mafioso la mano derecha de córtex no sé algo así chido podrían me llevan podrían hacer y siento yo que quedaría muy cool no sé qué piensen ustedes pero este siento que pinstripe y por ejemplo tropic podrían tener mucho futuro en las futuras sagas en el futuro nuevo juego no vente para acá maldito ya 1,2,3 una más, una más una más ya ya lo matamos chicos en la primera saben que también he notado bueno no he notado lo noté desde que lo compré el crash team racing vean lo que estoy pensando el crash insane trilogy este vámonos con the high growth saben que he notado de este del crash insane trilogy que ya lo ponen el grito chido de antes no sé por qué ay mira ya tenemos 99 vidas el grito que estaba en el original no sé por qué no lo respetaron se me hacen esas cosas súper raras y bueno si ya respetaste todo lo del juego porque eso no sabes o sea este el grito de jeeja no sé por qué no lo respetaron no sé no sé debieron hacerlo me lleva vamos chicos vamos con todo ay mi voz ya mi voz quebró jejeje grabar todos mis videos el mismo día chicos se los juro es muy difícil mi voz se quiebra para siempre yo tiene una técnica aquí que fue cuando gané mi reliquia que era muy fácil pasar el nivel a ver si me acuerdo a ver vamos así era así 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 no a ver era así 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 a ver si perfecto había algo que sea con las cuerdas que no me acuerdo como a darles perfecto chicos así así si lo paso jaja técnica súper chida vamos perfecto perfecto a ver aguanta este si lo necesito ponte ahí y lárgate lárgate de aquí a ver acércate por favor uy estuvo cerca si llegamos o no llegamos si llegamos o no llegamos estaba el bendito checkpoint enfrente este es de mis niveles favoritos a nivel visual pero de dificultad me chocan siempre se me ha hecho muy complicado o sea no es la no es lo más difícil del mundo tipo stormy ascent pero si se me complica como lo pueden ver ir todo el yo no y y a y y y y y Bien chicos Pues ya estamos por fin En esta parte Vean cuantas vidas perdí Perdí un montón de vidas innecesarias Todo porque Alex se complica la vida Y bueno ya teníamos 85 Cuando teníamos 99 ¡Aaah! ¡Déjame! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Perfecto! ¡No! ¡Uf! Estos jabalís que Pueden Levitar ¡Aaah! ¡Ya! Vamos bien, vamos bien, vamos perfecto ¡Sigamos! ¡Sí lo pasamos, sí lo pasamos! ¡Saltoshido! ¡Perfecto chicos! No, ¿qué fue eso? Yo no tuve la culpa ¡Has ido con esa mamada! Pero bueno, tenemos checkpoint Que es lo importante Ya que hay una caja Si no mal me acuerdo Creo que no sirve de mucho Que agarre las cajas Porque Necesito la gema roja ¿No? ¿O es en el otro nivel del puente? No me acuerdo Donde no necesite Donde no necesite la gema roja Me voy a arrepentir De no haber agarrado las cajas Chicos Ok, bonus No me acuerdo de este bonus Pero Más o menos Te doy una idea Ok Uy Que nada Ya sé cuál es Esta ¡Ajá! Esto es muy difícil ¿Qué es esto? A ver ¡Ajá! Sí ¡No! Sí 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 ¡Perfecto! Bueno Vamos a volver 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 Está bien Tengo una idea Mejor Para no alargar mucho El video Voy a intentarlo Por última vez Y si no Ya lo haré después De todas maneras No voy a tener todas las cajas Y eso lo puedo hacer En el Y eso lo puedo hacer En el post-game Así que Hay que intentarlo Última vez No, ya Vamos a ver Mira, me llevo mis vidas Jeje Tauna No te vayas Sigamos Para ya terminar Con esto De una vez Por todas Ok 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 Ya cábate Por favor Jeje Ya se acabó ¡Vamos! ¡Perfecto, chicos! Pues Hoy no hubo tantos gritos Y tantos peleos Bueno, la verdad Hicimos muchos peleos Pero Ahora no hubo tantos gritos Traté de llevármela con calma Además de que Acuérdense que acabo de grabar un video Y me acabé la voz Y bueno, chicos Eh Los dejamos hasta aquí Y los encontramos Directamente con Slippery Clive En el próximo video Y esto va a estar De horror Porque voy a intentar Conseguir la gema roja Y eso es Bastante difícil Chicos Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue así Les agradecería su Buen like Eh No olviden ver los demás videos El soundtrack Oxide Los directos Todo Y el que acabo de subir De las 10 cosas Eh Me encantó ese video Entonces Muchas gracias por estar acá Nos vemos en un próximo video Yo soy Alex Y Nos veremos En la próxima